Hola gente linda de Cuba, gente linda de cuerda, oílo a que siguen en este programa que tanto Swing tiene y además incluyeros todos. Yo soy Rubito Caramba, te doy mucho gusto en estar en contacto contigo otra vez de esta vía y para contarte, estamos preparando una fiesta grande de la música alternativa una vez más en su séptima edición para que tú puedas tener en tu móvil el 3, 4 y 5 de julio nuestro festival de esta vez de manera virtual. Hemos preparado lindos conciertos, Buena Fe, Waldo Mendoza, Adrián Berazain, David Blanco, Ernesto Blanco, Luis Franco, Nelson Valdés, Rolo de Cienfuegos por supuesto Caramba y vamos a tener la oportunidad de compartir ustedes y nosotros en la séptima edición del Festival de la Música alternativa conjuntamente con el Teatro Terry, ese coloso, esa insignia de la cultura sin fuego era, por supuesto Legren y nuestro staff, nuestro equipo Carambero, estamos preparando esta fiesta grande de la música alternativa pero esta vez, como te decía, lo vas a tener en tu móvil. No te lo vayas a perder. Hola gente, queremos enviarle un saludo y a todos los amigos que siguen la música del Festival Ciudad del Mar, nos vamos a ver pronto. Este año de manera virtual, el Festival se mantiene, somos Buena Fe, le mandamos un abrazo a todos los Cienfuegueros, a toda la gente que gusta la música alternativa, salud y cosas buenas. Cienfuegueros, estamos muy cerca del Festival Ciudad del Mar, liderado por mi amigo Jojito Caramba y el próximo día 3 de julio estaremos transmitiendo online para todos ustedes, un mini concierto, un mini recital de Eduardo Mendoza festejando también junto a muchas personas y muchos Cienfuegueros este gran festival que se llama Ciudad del Mar, allí nos vemos. Hola, un saludo grande a todos, en especial al público del pueblo de Cienfuegos, un agradecimiento grande también a todo el equipo de trabajo del Festival Ciudad del Mar, en especial a Jojito del Grupo Caramba y todo su equipo de trabajo, por el liderar mi hermano una vez más, he estado desde la primera edición en este festival y es como el área de un equipo de artistas de trabajo, es muy unido, es una fecha que se espera siempre en el año. Nada, estoy preparando mucha música nueva que estoy ansioso por compartir con el público, así que estén pendientes a todas las noticias del festival. Gracias a todos, nos vamos. Cien amigos, un saludo al Festival de Cienfuegos de Música Alternativa Ciudad del Mar, un saludo a la gente de Teatro Terry, a Jojito de Taramba, que es un mejor impulsor, a Diego Sánchez, productor, a todas las entidades de Cienfuegos y al equipo en general que organiza este festival. Estoy muy contento y muy honrado de que este año me vuelvan a invitar a este festival, que este año es especial, un festival que se va a realizar textualmente por las redes sociales. Y nada, estoy muy contento de que se realicen. Saludos a todos del Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar. Hola, quiero contarles que este fin de semana va a estar ocurriendo el Festival Ciudad del Mar. Y yo voy a tener el placer de participar, esto va a ocurrir en internet, me imagino que en las cuentas de los artistas. Nuestros hermanos que suena cubano están promocionando por todos lados, así que sigan su cuenta. Y bueno, esto es un festival organizado por mi hermano Jorjito, Jorjito Caramba. Y yo creo que es un festival que reúne a mucha gente linda de la música alternativa. Así que espero que lo sigan, espero que les guste y que lo compartan muchísimo. Nos vemos, nosotros vamos a estar este viernes a las 5 de la tarde haciendo nuestra presentación. Así que nos vemos. Un beso grande. Oye, un saludo grande para todos los seguidores del Fiestón. Este año diferente, de manera virtual. Sigan todo lo que va a acontecer del 3 al 5 de julio por las páginas oficiales del Grupo Caramba, Teatro Tomasterri. Y bueno, además por las páginas de un montón de artistas que se suman otra vez a este Fiestón Alternativo. Aquí estamos desde uno de los lugares más lindos de nuestra ciudad de Cienfuegos, Punta Borda. Así que nada, súmense. Fiestón Alternativo, esta vez virtual, auspiciado por el Teatro Tomasterri, el Ministerio de Cultura, la Dirección Provincial de Cultura. Y todas las instituciones que siempre se suban a apoyar esta idea. Fiestón virtual. Hola amigos, quédense conectados con nosotros que vamos a estar 3, 4 y 5 de julio. En el festival de música alternativa, ciudad de Cuba. Un abrazo. Que luego es tiempo perdido. Perfecto. Gracias mi gente linda de Cienfuegos, Cuba Libre en la casa, mandándole un beso. Un saludo de aquí. Y nos van a trancar todavía, pero con mi corazón pensando en ustedes. Qué lindo allí poder compartir este momento con ustedes. Hemos estado en otra ocasión en el festival. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el festival? Agradecidísimos de toda la experiencia de la comida del público de la mujer linda de Cienfuegos. Estamos muy contentos de estar siempre presentes ahí en Ciudad del Mar. Bueno, esta vez online vamos a estar con la internet a 1,000 carabajos. Porque el 3 al 5 de julio se va a celebrar este festival. Este festival. Este festival. Este festival online. Así que manténgase en línea y vamos a ir. Yo con el rostro amarrajo. Como en cuarentena, como en el momento que vamos a dejar de hacer. Oye, como mejor sepa, como sepa hacer calor. Con tremendo qué. Ah, qué calor hace el caballero, qué calor. Ay, mamá. Qué calor hace el caballero, qué calor. Si va a desmarse me aporota. Ah, saludos mi gente. Saludos familia Wilcampa. Reportándose por acá. No podía faltar este lindo encuentro. Este lindo encuentro que lleva muchos años ya. Y darle las gracias a todos los Cienfuegueros y también a todo el equipo de dirección de este gran evento. Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar. Tuve el privilegio y la suerte de ser invitado en uno de sus espacios. Ya, en dos de sus espacios. Y fue maravilloso. Recuerdo que anoche un reto total junto a David Blanco y Gorgito con su grupo Caramba. Y eran tres temas de ellos. Tres temas con Wilcampa. Tres temas con David. Una noche estupenda. A plaza, a plaza llena. Es un recuerdo que ha quedado marcado en mi carrera. Y de verdad que sí. Fue una linda historia. Después fui invitado al otro extremo de la plaza. Otro año consecutivo. Alternando con músicos importantísimos de este país. También con los artistas de la Ciudad de Cienfuegueros. Son más que importantes que también. Y le doy las gracias a la dirección de este evento. Porque siempre tienen diferentes escenarios dentro de este festival. De verdad que le agradezco mucho. Yo sé que en próximas ediciones lo vamos a estar haciendo así a verdad. Mucho calor como siempre pasan las cosas en este evento. Y ya ustedes saben, lo estoy invitando en julio. Ya julio ya está llegando. Pero ya del 3 al 5 de julio. Este gran evento. En esta oportunidad va a ser virtual. Lo vamos a estar viendo por todos los tipos de la plataforma. Lo vamos a estar consumiendo. Y muchos artistas. Muchos artistas. Atención que hay un elenco de artistas importantísimos. Que van a estar... Y es que pelear no es bonito. Déjame tu cariño. ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? Que se me va la vida.